un experto en el rey de los deportes, el béisbol. Mi querido Salvador, qué gusto saludarte. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? La Liga Mexicana de Béisbol, que es el circuito béisbolero mexicano que se juega a más alto nivel en primavera verano, pues se está incursionando en experimentos, siguiendo un poco la huella de lo que se está queriendo hacer en la gran carta de cómo acortar la duración de los Juegos. Ya sabemos que en las grandes ligas hay ciertas reglas, no poderse, vamos, se tienen que enfrentar a un, a tres matiadores, al menos por un pinche que entra de relevo, han recortado el tiempo entre picheo y picheo de los anticulistas, y bueno, buscando de alguna forma limitar el número de visitas al municípulo por parte de Madrid, Cautista y Párez. Acá han ido más allá, pero se ocurrió algo que es polémico y en personal no lo comparto por algunas razones que voy a exponerte, que cuando se juegan las series y cae el día martes o miércoles, se juega a siete entradas, como si fueran a doble cartelera. Yo creo que esto, pues sí, se ha cortado los Juegos, pero por otro lado genera un esquema de diferenciación que implica problemas en el conteo, en el manejo estadístico, y los récords, esto en el baseball, tú lo sabes, cuenta mucho, lo mismo, con más de siete entradas a nueve entradas para sectos y de los... Bueno, si lo quieren acortar, si lo quieren acortar... A ver, Salvador, tenemos algunos problemas de comunicación. Tenemos... De evitar que se vaya a extraer. Entonces, creo que debería de revisarse este esquema. Yo he visto, como tengo siete entradas, y la gente, pues tiene división de opiniones, algunos están de acuerdo, otros no. Pues yo creo que sí hay formas sobre las que se puede generar una reducción del tiempo. La regla esta de que a partir de 2012, en las grandes ligas, se juega ya con un corredor en segunda base, y si quiere, se tiene que echar a andar desde que es extraín y no importa que sea el primero. Posteriormente, quizá, pensar en recortar el número de faules que tiene derecho a un bateador después del segundo strike para que quede el cuatro o el cinco, así como cuando en su momento se terminó cuando se toca y es un intento fallido, y habiendo dos strikes, es un auto automático. Otro detalle puede ser reducir el tiempo, no nada más el que tarda el lanzador entre tiro y tiro, sino el tiempo que tarda el revista en llegar al montículo, y todavía en el montículo tarda bastante rato en calentar, cuando debe haber calentado en el golpen. También el tiempo que tarda la reunión del manager y coaches y el cuadro con el nuevo pinche, aligerar en efecto los segundos entre cada disparo, y también las veces que puede el bateador pedir tiempo cuando está en la caja. Son detalles que pueden hacerse y que no generaría ningún problema para agilizarlo, y que esto fuera más útil para poder ser utilizado y manejado por radio y para efectos de ese masaje. Y por otro lado, bueno, tenemos que la Liga Mexicana está llegando a su parte final de la primera vuelta, que los mariachis han dado de calle y de arena. Están por terminar la última serie que hoy inicia contra Unión Laguna, y están en el penúltimo lugar con 19 victorias contra 26 derrotas, casi en el sótano, solamente arriba por muy poco de saltillo, obligados a ganar esta serie, aunque sea dos juegos a uno, y los que no puedan barrerla para terminar la primera vuelta en la posición, pues cuando menos en el antepenúltimo lugar y que les permita estar en el borde de quienes van a jugar la post-temporada. Y bueno, la única quizá cosa positiva que vemos es que el equipo demuestra que cuando tiene un buen picheo y batea, gana los juegos y han ganado series, porque también hace falta afinar todavía detalles importantes. Y la otra noticia interesante es que ya empieza a haber más público en las batatas del estadio Panamericano, no como se debiera, no como se quisiera, no como merece un esfuerzo, una directiva que está empujando y emprendiendo un promedio de mil o mil quinientos personas, que antes era de menos de mil, se van incrementando, pero todavía falta más que hacer para que esto lo convierta ahora sí en algo más útil y más favorable para que no haya, que quede ahí el fantasma de que el equipo tenga que respirarse después de una temporada mala económicamente. Pues buenas noticias en ese sentido, respuesta por parte del equipo, respuesta por parte de la afición y bueno, hay que todavía queda la segunda vuelta. Mil gracias a El Salvador. Y espero que la segunda vuelta sea mejor tanto deportivamente como en la fluencia de gente. Vamos a ver. Claro que sí, así será. Mil gracias, cuídate mucho. Gracias. Ahí está.